Pará, 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 ah, tiempo, tiempo, tiempo. Esto es lo que hago a través de mis libros, a través de mis videos y a través de los programas. Invitarte a detenerte, invitarte a reflexionar, invitarte a parar, literalmente, que pares, donde sea que estés, en la vida, en este camino, que te detengas y que tengamos una charla interesante. Así que si sos mujer, hombre, niño, adulto, te invito a que pares para reflexionar y que pienses para qué haces lo que haces, para qué estás viviendo en ese piloto automático. Soy Antonella, tengo 31 años y creé el programa Yo Soy, un programa que condensa todo lo que yo aprendí en mi viaje a mí, en mi viaje de regreso a mí. Me había ido durante años complaciendo a los demás, haciendo cursos, otra carrera, otro deporte, otra actividad física, otro, 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 y siempre queriendo ser excelente y teniendo reconocimientos. No para súper llamar la atención, porque al contrario, no quería llamar la atención. Siempre quería hacer más cosas porque pensaba que en el hacer estaba mi valor, pero debía jugar bajo, chiquito, no llamar la atención, porque si no había algún orden ahí que se rompía. Un lío mental, un cero disfrute por lo que estaba haciendo, entonces caía en esa, siempre hacer algo más y algo más y algo más y muy bien, pero no perfecto, no excelente, no para llamar la atención, siempre un poco más abajo. Entonces no se puede vivir así, no se puede vivir. Yo tuve un quiebre en mi vida por medio de una enfermedad y quisiera dedicar el resto de mi vida a que otras personas no lleguen a ese punto en el que algo externo te haga parar para reflexionar, sino que puedas aprender, como dice este dicho, tipo, los sabios aprenden de los errores de los demás. Que puedas escuchar mi historia y decir, chido, ella me dice que no he bebito, paro ahora, no me cuesta nada parar ahora, en lugar de seguir, 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 y que cada uno tenga su momento de quiebre. Claro, cada persona tiene su momento y su forma de aprendizaje, pero si podés aprender de una experiencia no tan placentera y evitarte un dolor para vos y para tus familiares, entonces el parar no es tan caro. El parar es una actividad bastante económica. Así que eso es lo que quiero que hagamos, que te empieces a preguntar cosas simples, como, ¿para qué hago esto? ¿Puedo ver esto de otra manera? ¿Esta es la única forma? ¿Mis pensamientos soy yo? ¿Yo soy mis pensamientos? ¿Estas ideas raras que tengo fatalistas, ¿soy yo o es mi mente? ¿O es una mente desentrenada? ¿Yo podría alimentar diferente estos pensamientos para chipearlos y que me ayuden en lugar de tirarme para abajo o de boicotearme? Sí, se puede. Entonces, yo soy, es el programa que estoy compartiendo ahora, inicialmente estaba orientado a mujeres, pero lo que más quiero con este programa es que la persona que lo atraviesa salga renovada, salga diciendo, no quiero más estas cosas, ahora sé decir no, ahora elijo con quién quiero compartir mi vida, cambio mi entorno si lo tengo que cambiar, cambio por dentro y dejo de buscar afuera validación, dejo de buscar afuera satisfacción, dejo de buscar afuera felicidad, siempre estuvo acá adentro. Si te acordás del cuento de Patito Feo, yo sería esa persona que agarra el Patito Feo de la patita y lo lleva al estanque y dice, mirate, nada más, nada más, ni siquiera voy a opinar sobre lo que se ve en la imagen, porque estaría condicionada por mis ojos. Lo que quiero hacer con vos es que te acerques y te veas, vos te veas, vos te definas. ¿Qué estás viendo? ¿Qué está viendo el Patito Feo cuando se ve en el reflejo? Cuando ve con sus propios ojos esa imagen. ¿Qué es lo que ve? Cuando ve en sus pupilas su propia imagen, siempre había estado ahí, ve que siempre había sido él, no tuvo que salir a aprender una habilidad para reconocerse como él, no tuvo que hacerlo, no tuvo que ir a buscar afuera, literalmente tuvo que ver su espejo, tuvo que verse a sí mismo para reconocer lo valioso que era, lo único, lo auténtico y la vida hermosa que se desplegaba, del que ya estaba desplegada, pero no lo podía ver, para poder vivir una vida a la altura de sus privilegios. Así que esto es lo que te invito a hacer, que atravieses el programa Yo Soy, que te metas de cabeza, que te sumerjas, que lo abraces, que aproveches todo, todo el contenido, todas las clases, las sesiones conmigo, las sesiones con el grupo, los libros, y que estés lista, listo, para ser una nueva persona, una persona que vive literalmente a la altura de sus privilegios, a la altura de sus posibilidades, que literalmente elige qué soñar y crea, diagrama su vida y va a vivirla, sale a la cancha para vivirla, juega para ganar y juega en grande, si hay que hacer ruido, hace ruido, por defender sus ideales. ¿Qué es lo que hacemos al inicio, al medio y al final? Es que convertimos todo este proceso interno, no solamente en cambio y punto, sino cambio para ayudar a otros a que hagan lo mismo. el concepto de agente de cambio o agente transformacional es para toda la vida, no es para vos solamente, porque cuando vos cambias, cambia tu entorno, cambian tus amigos, cambian tus familiares y cambian otras personas que están solas, sin ser representadas. Hay un montón de cosas en tu historia personal, en tu vida, que te hacen único y todos los problemas que fuiste teniendo, todas las dificultades que fuiste surfeando, más tu propósito de vida, tu misión, todo eso combina, te hacen una versión única, no hay dos, no hay dos y cuanto más tiempo pases callado, sin hablar, sin dar a conocer esta verdad, hay un público, hay unas personas que no están siendo representadas, que no tienen un líder, que no tienen alguien que las defienda, entonces es importantísimo que en todo el proceso y lo vas a hacer, vas a ver cómo vas a agarrar tu celular, te lo vas a poner en frente y vas a agarrar, porque no vas a estar pensando en vos, en tu nariz, en si sos tartamuda, no importa, lo que importa es que aprendas a compartir tu verdad, porque cuando compartís tu verdad y te exponés y te exponés ahí con toda tu vulnerabilidad para ayudar a otros, esto se expande y esa persona que te escucha se siente habilitada a poder hacer lo mismo y despertar, como dice Tony Robbins, el gigante que lleva adentro, su gigante interior y eso habilita a otros y así, hay demasiada influencia negativa, hay demasiado ruido en el mundo y esto, el programa Yo Soy, lo que quiere hacer, lo que pretende hacer es que vos hables más fuerte, porque es tu verdad y contra eso no hay nada más glorioso, así que te invito a que atravieses el programa, que te inscribas, que vivas tu transformación, que seas más feliz durante todo el proceso, que dejes de buscar afuera en la próxima actividad, en el próximo reconocimiento, en el próximo trabajo y empieces a mirar adentro, quién sos vos, qué te gusta hacer, qué te llena de energía, qué te llena de alegría, qué te drena la energía, conocerte también, así, de esa manera y saber desde ahí, desde adentro, porque te conocés, porque sabés qué sos, qué te gusta, ir afuera a encontrar exactamente eso que combine con vos, no cualquier cosa afuera y total no pasa nada, yo me conforto, no, 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 ya jugamos así mucho tiempo, ahora literalmente miramos para adentro y salimos a encontrar, porque no buscamos, nosotros encontramos, nosotros no perseguimos, nosotros atraemos, lo que realmente necesitamos, lo que realmente queremos y lo que realmente elegimos para nuestra vida, eso es una vida bien vivida, eso es una vida que no fuerza las cosas, sino que las prepara, que se concentra en preparar, en mejorar y abonar su jardín para que las mariposas vengan, no salimos a perseguir, no salimos desde la fuerza, desde el esfuerzo, el sacrificio, salimos estratégicamente como el pacto feo mirando al estanque, mirando lo que da miedo ver, enfrentando a los gigantes que en realidad están acá y cuando se rompe la ilusión del miedo, cuando se atraviesan esas barreras de lo desconocido, literalmente nos encontramos con nosotros mismos, nuestra versión más refinada, más pura y más auténtica, así que te veo pronto en el programa, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!